Yo creo que el incremento, bueno, sabemos la cantidad de autos que hay en Tandil, esta avenida se ha transformado en la avenida más importante de entrada y salida del tránsito de la ciudad y están entrando a mucha velocidad. Yo hoy les comentaba en un WhatsApp que es la velocidad máxima que está puesto para poder circular es 50 kilómetros y vos fijate, acá están pasando autos y pasan a mucho más de 50 kilómetros. El motivo, creo, no soy experto en tránsito, es que para poder ir tomando todos los semáforos, la honda verde, tienen que ir a más velocidad, si no, no las tomás. Y eso es lo que pasa. Acá nomás, si venís a 40 en la esquina de Alsina, con esta bajada tan pronunciada, llegás a 60 kilómetros y venís apretando el acelerador igual. ¿Usted vive acá? Nos contaba hace más de 60 años en esta avenida. Sí, en la zona vivo 60 años, vivía antes en la calle 4 de Abril y Marconi, que es donde nací, después mis padres vinieron acá a Marconi en 1356 y bueno, desde ahí, desde ese momento estoy viviendo acá. ¿Y hay mucha gente que tampoco obedece a los semáforos, más allá de que estén en color rojo, se pasa igual? Sí, fundamentalmente más a la noche, a la noche pasan bastantes semáforos. Y lo que no respetan también es el paso del peatón cuando alguien viene, por ejemplo, acá en la calle Roca y dobla hacia Marconi, como para el lado de la ruta, no te respetan poder cruzar. Miguel, ¿usted pudo escuchar algo el último domingo con el accidente de la chica? ¿La ambulancia pudo estar ahí en contacto con algún familiar? Sinceramente no sentimos nada, porque a veces por ahí escuchamos alguna frenada y bueno, cuando hay alguna frenada salimos ya con el teléfono en la mano, porque sabemos que es una frenada y escucharse un golpe es un accidente ya. Pero no, no escuchamos nada. Me enteré recién por ustedes, el mediodía. ¿Ustedes, o sea, son con su familia de salir siempre a tratar de llamar a la ambulancia en la cantidad de accidentes que viven? Toda la gente del barrio, el señor, ahí tenés uno, el señor de la esquina que tiene un kiosco, la carnicería, todos salimos a ayudar de una u otra forma. Después me preguntaba si había escuchado, no, no escuchamos nada. Como pasan tantos accidentes por la ruta, pasan bomberos, pasan ambulancias. ¿Ambulancia constantemente? Sí, es constante, es constante. Entonces no sé. Y además el ruido, imagino, este mismo que estamos viviendo en este momento, ustedes lo vivirán durante todo el día. Sí, sí, por suerte yo vivo a la casa, bueno, al frente, pero estamos viviendo casi siempre más adentro y no se siente mucho el ruido. Sí tuvimos que poner vidrios dobles, ¿no? Bueno, Miguel, le agradecemos muchísimo, sobre todo esta experiencia como conocedor del lugar, hace más de 60 años, para saber por qué todo el mundo habla, ¿no? De accidentes siempre por esta zona y, bueno, y un poco por qué ve usted que se están dando. Sí, yo te diría que, te digo, una de las causas fundamentales es la velocidad que vienen y otra es, bueno, cuando yo era chico, esta calle era empedrado, las piedras grandes, y tenía un boulevard. Claro, claro, no quisiera que volviera a esa época tampoco, pero sí podríamos poner como hay, creo que en la avenida Avellaneda o algo, un boulevard en el medio, como está la avenida Colón, que eso hace que se reduzca bastante la velocidad, la gente se cuida más. Como no te podés pasar, si te quedás un rato acá filmando, vas a ver que continuamente alguien se pasa para el otro lado, ¿no? Gracias.